Desde enero de este año incorporamos la segunda dosis de vacuna para varicela en los nenes y nenas mayores de 5 años. Esto se agrega a la primera dosis que corresponde a los 15 meses. Esa es la indicación de ahora para empezar a cumplir de una manera progresiva y que los esquemas de los niños y niñas tengan dos dosis. ¿Por qué se impulsa esta recomendación? ¿Hay posibilidad de rebrote? De la varicela en realidad no solemos saber tantos brotes, pero hay determinadas poblaciones que no pueden vacunarse. Entonces al vacunar a los niños y niñas estamos protegiendo a los otros pacientes que pueden tener complicaciones. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Tiene algún riesgo? Es una enfermedad, una de las exantemáticas que tiene mayor prevalencia en la Argentina. Antes de que arranquemos la vacunación teníamos 400.000 casos por año nuevo. Si bien no es una enfermedad considerada maligna, tiene una evolución benigna en la mayoría de los casos. Más que nada en las personas con inmunodepresión o en los adultos puede haber complicaciones por lo general respiratorias. ¿Qué pasa con el sarampión? Bueno, si bien en Argentina no tenemos casos nuestros desde 2019, principios de 2020 en algunos lugares, tenemos países vecinos que tienen sarampión y corremos riesgos de reintroducción y de brote. Brasil tiene casos. Entonces lo que recomendamos es, según la edad de los pacientes, poder actualizar el calendario de vacunas. Esto significa, los chiquitos de 1 a 4 años tienen que tener una dosis constatada en calendario de triple viral. Los pacientes de 5 años, los adolescentes y los adultos menores de 50 años, considerar dos dosis que tengan componente de sarampión. Y consideramos que es muy importante a la población que nació antes del 65, la consideramos ya naturalmente inmunizada, así que no tiene indicación. Esto para prevenir los brotes, lo que estamos recomendando es poder tener el calendario de vacunación al día de cada paciente según la edad. Y si los pacientes, las personas, nuestra población viaja hacia afuera, poder actualizar el calendario.